Este niño vino de cocoy ¡Órale enfermera! ¡Apárrenle! Vamos a dar mil pesos para cada ganador Mis queridos amigos ya llegamos al Halloween de los destrampados Pero no solamente destrampados sino destrampacocos Porque nuestros amigos de Cocolandia nos han ayudado a hacer este Halloween Así que vénganse, vénganse, vamos a ver todos los monstruos que hay En mi nombre tres veces y te lo cumpliré ¿De qué viene disfrazada Caeli? ¿De qué? De Videl Yusita Este lo tenía hace como tres años, no quiso comprar nada Y lo usa cada año ¿Para qué gastamos? Ni siquiera, les voy a contar la historia Ella dice, yo soy cristiana, yo no me pongo cosas del demonio Sí, pero si veran como es en la noche, si veran como es la condenada Ahí es mi abuelita Oye, mi abuelita, le pedimos máscara para que saliera joven ¡Adiós! 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 ¡No manches! ¡Hola! ¡Con una de estas yo duermo! Bueno pues aquí vamos a entrar, venganse, pasenle ¡Halloween! Yo estoy el jurado desde hace un año, pero hoy sí vamos a entrar ¡Halloween destrampado! ¿Qué es? ¿De qué viene destratado? Yo soy mi nombre tres veces, yo lo cumpliré ¡Yo, yo, 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 yo! ¡Ah! ¡Toma! ¡Ah! ¡Adiós! 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 Amigos ya están arriba, de los Pallacocos en el escenario ¡Adiós! 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 Amigos ya vamos a salir, estoy muy nervioso porque nunca en la vida había hecho un Halloween DESCAPADOS, DESCAPADOS De mi suma hay que festejar Esta fiesta hay que buscar fiesta AAAAAAHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH ¡Golos padrino, bolo! Este niño vino de Convoy Bolo padrino, bolo! Muy bien El señor viene igual que el señor ¡Eh! ¡Igualito! Pongan mucha atención porque ahora les voy a pedir a los pequeñitos que vayan disfrazados Para que hagamos el concurso Pongan mucha atención Tienen que bailar el baile de los monstruos Que les van a poner de este lado Que no baile Se va A ver, ahí están los monstruos bailando Alto, alto, alto Vamos a comenzar a descalificar ¿De quién vienes vestido? No vengo vestido No viene vestido ¡Ay! Quedas descalificado, muchas gracias Y ella viene representando el seguro social ¡Una porra para el seguro social! El que tenga más aplausos Es quien se queda Y va a ir pasando hasta que tengamos un único ganador Que se va a llevar esta noche ¡Dos mil pesos en efectivo! ¡Dos mil pesos en efectivo! ¡Dos mil pesos en efectivo! ¿De qué vienes vestido? ¡De zombie! Ah, pensé que era un niño atropellado ¿De qué vienes disfrazados? De... Abuelita que viene cargando Abuelita que viene cargando Esto representa a San Buenaventura Es una aventura Es un lugar a las abuelitas Y la nada más van a trabajar ¿De qué viene vestida? De Catrina De Catrina, muy bien ¿De qué? Cotrino ¡Ah, andale! ¡Muy bien! De Catrina y de padrino dijo ¡Él! ¡Bolo! ¿De qué viene disfrazada? De la enfermera Zaylenchi La enfermera Zaylenchi ¿De qué viene disfrazada? ¿De qué viene disfrazada? ¡Batman! 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 ¿De la hija de Batman? ¿De la hija de Batman? ¿De qué? ¡No! ¡De Gatubel! ¿Ya vieron? ¡Allá! ¡La hija de Batman! ¿De qué viene disfrazado? ¡De un oso! ¡Ah, de un oso! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Pero no! ¿El oso carpintero no es verdad? ¡No! ¿De qué viene disfrazado? De Foxy ¿De Foxy? ¿De la hermana de la villaca? ¡Sí! ¿De qué viene disfrazado? ¡Ah, no disfrazado! ¡Perdón! De la payasa esa ¡De la payasa esa! ¿De qué viene disfrazado? ¿De qué? ¡De Homenedo! ¡Ah! ¡De Homenedo! ¡Ah! ¡Ah! ¿Y tú? ¡De mujer banca! ¡Ah! ¿Ya no participas? ¡No man! ¡Ya está grandota! ¿Cuántos años tienes? ¡15! ¡15! ¡No manches! ¡Usted bien desarrollada! ¡No manches! ¡Ah! ¡Para usted hay otro premio! ¡Se lo va a dar el Oscar! ¡Bajo por ahí! ¿Ok? ¡Sí! ¡Se lo va a enseñar el Wirwiriski! ¡Venga! ¡Tiene una cajita feliz acá! ¡Ja, ja, ja! ¡Están listos! ¡Yo creo que vamos a iniciar! ¡Pero tienen que echarse un baile primero! ¡Porque son los finalistas! ¡Se van a aventar! ¡Porque los monstruos bailan! ¡Así! ¡Ya, ya, ya! ¡Porque soy payaso cristiano! ¡Y no puedo bailar reggaeton! ¿Ok? ¿Qué pasó hija? Eres Peter Just. Eres malo. ¡Créeme que soy malo! Desde que no doy la pensión, tu mamá dice que soy lo peor. ¿Ok? ¡Aquí viene el momento adhesivo! ¡Escuchen bien los aplausos! ¡Ustedes deciden! ¡Aaah! En este momento, los jueces están deliberando. ¿Quiénes son los tres finalistas de este gran, gran concurso de Halloween de Estrampa Combo? Será increíblemente el ganador de llevarse dos mil pesos. Coco Rojo, Coco Amarillo y Coco Verde. El de verde es porque fuma mucho amarillo. ¡Ya lo tenemos! ¡Ok! ¡Los tres finalistas! Solamente tenemos que dar una noticia. Van a ser cuatro finalistas. ¡Aaah! ¡Cuatro finalistas! El primer finalista es... Foxy. ¡Segundo finalista! ¡Para ella! ¡Aaah! ¡Appalina! ¡Yay! ¡Segundo finalista! la bailita 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 cada uno se puede llevar 500 pesos 500 pesos o solo hay un ganador 500 la bailita la bailita la bailita solamente porque vinieron al salón de cocolandia vamos a dar mil pesos para cada ganador una gracias es una locura es una locura teníamos los mil pesos la gente ha dicho que se lleve cada niño 500 pesos pero que dicen? que se van a llevar cuando? mil pesos patrocinadores cocolandia y su simi a cada quien y su gorra en este momento esta saliendo el licenciado el interventor de la secretaria de comunicación nada mas y nada menos que Timurcio Montiel que esta dando fe y legalidad de este juego muchas gracias, todo es legal llego el momento esperado porque cocolandia le va a regalar a los cuatro finalistas mil pesos a cada uno y aquí va mil pesos para la caprita mil pesos para los dosis mil pesos para la abuelita mil pesos para los soldados para los soldados mil pesos mil pesos para los soldados mil pesos para los soldados mil pesos para los soldados nosotros queremos agradecerles a cada uno de ustedes de verdad muchísimas gracias a nuestros amigos nada mas y nada menos que los payacocos aquí a cocolandia porque fueron parte de este Halloween de Strampacoco ¡Risa, risa, risa, risa! ¡Y recuerda! ¡Hasta tu colonia, hasta tu colonia! ¡Los destrampados llegan hasta tu colonia!